...un particular requirió al Issste conocer si se invirtieron recursos dentro de la CIEFORE Básica 2 de pensionista con la empresa denominada ICA o alguna de sus subsidiarias. Conocer el monto de la inversión, el rendimiento y la situación actual que guarda la inversión que interesa al particular reviste suma importancia para la sociedad, a fin de estar en posibilidad de transparentar la administración de los recursos que el Instituto invierte a través de la CIEFORE Básica 2. Estableciendo las pautas que se deben seguir para la emisión de la contabilidad y la transparencia de los recursos. Se propone revocar la respuesta del Issste e instruirle para que proporcione al particular los montos invertidos dentro de la CIEFORE Básica 2 de pensionista en la empresa ICA, así como el rendimiento obtenido y la situación actual que prevalece con relación a dicha inversión.